Ya la canción de ahora es ahora sí que me quieres desde el grupo fórmula quinta de hace un morrón de años y vamos con él Siempre estuve pensando que tu amor será mío Pero nunca imaginé que estaba jugando con mi cariño No podía decirte lo que estaba sufriendo Y cuando te veía disimulaba mis pensamientos Hoy te vuelvo a encontrar y te vi sonreír Y cuando me besaste un mundo nuevo de su vida Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo que está diciendo que nuestro amor jamás tendrá a ti por eso Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo que está diciendo que nuestro amor jamás tendrá a ti Dicen que con el tiempo el cariño se olvida Pero en vez de olvidarlo te voy queriendo más cada día Antes de conocerte, ver a triste mi vida Y ahora sin embargo estoy en vez de olvidarlo Ahora puedo decir lo que pienso de ti Estoy enamorado desde el día en que te vi Ahora sé que me quieres, ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Cuando me estás diciendo que nuestro amor jamás tendrá a ti por eso Ahora sé que me quieres, ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero, ahora sé que te quiero